¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla aquí Nash97 y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. El tema que nos reúne en esta ocasión es un tema corto, pero varios de ustedes me lo solicitaron. Es para responder aquella duda de ¿Qué cosas agregaron o arreglaron en los últimos dos parches? Pues bien, para quienes no lo sabían porque quizás tienen una consola que actualiza solita el juego, como a mi me pasa, este 13 de febrero hubo una actualización de 3.8 GB, según los de Rockstar es la versión 1.17 del juego. En la página oficial nos dice lo siguiente, notas de la actualización del juego 1.17 de Red Dead Redemption 2, Playstation 4, Xbox One. Arreglos generales, se hicieron mejoras para reducir problemas con la población de vida salvaje en algunas sesiones de Red Dead Online. Se están realizando mejoras para reducir estos problemas en todas las plataformas. Y como era de esperar, todo lo hicieron a medias. Había sesiones en las que, en efecto, habían animales como debería ser, el campamento no fallaba, etc. Pero en otras sesiones no había animales, Crips no colocaba el campamento y demás problemas que persisten desde hace mucho tiempo. O sea que el parche es una burla. Luego, el mismísimo 14 de febrero, metieron otro parche de 3.1 GB, o sea que si juntamos este tamaño con el anterior, tenemos un total de 6.9 GB en dos días. ¿Qué metieron en este parche? Pues como era de esperar, Rockstar no ha dicho nada al respecto. Si buscas el parche 1.18 en teoría, para Red Dead Redemption 2 no hay información, por lo que teorizo que quisieron acabar ya de una vez con este problema de animales. Pero me temo que no ha sido así. En pantalla estarán viendo de fondo como me paseo por las zonas, pero no hay un solo animal. Me fui a zonas donde al menos en modo historia suele estar plagado de ciervos, coyotes, pero nada. De hecho, hasta en la zona pantanosa no habían caimanes, lo cual sí es sumamente raro porque ahí cada dos pasos que dabas ya había un lagarto de estos queriéndote morder. El campamento en algunas sesiones directamente no se coloca por más insistente que seas. De hecho, hay otras veces que tienes tan mala suerte que el juego dice que en efecto Crips montó el campamento, pero cuando llegas a la zona, oh sorpresa, no hay nada, aunque el ícono del campamento diga que está ahí. Personalmente he tenido la mala experiencia de que ya hay pantallas de carga infinita más seguidas cuando quieres vender aguardiente o si quieres hacer un trabajo ilegal de Maggi, pues bueno, ahí tienes tu pantalla de carga infinita. Otro problema que persiste hasta la fecha es que hay ocasiones en las que quieres iniciar misión de caza recompensas, te acercas al tablero, pero no te da la opción de escoger carteles, por ende no podrás hacer misiones de este rol. La única manera es que pruebes cambiándote de lobby, pero oh sorpresa, si quieres cambiarte de modo libre desde el menú de pausa, el juego se quedará en pantalla de carga infinita. Si eliges cambiar la apariencia de tu personaje, oh sorpresa, pantalla de carga infinita. En Ash, ¿qué hacemos en estos casos? Pues solo queda quitar y poner el juego. Es muy lamentable que este tipo de cosas persistan hasta la fecha. También habemos personas que no podemos usar conjuntos de ropa en específico porque cuando lleves esta ropa y mueres, cambias de sesión, te vas a una actividad o haces viaje rápido, el juego te quita las prendas y apareces con la ropa que tenías puesta previamente. Y personalmente yo tengo este error desde que inició la beta. Imagínense, un error de juego que existe desde hace más de un año. Hay usuarios que comentan diciendo que esto apenas empieza, que debemos esperar, bla bla bla, pero es un argumento sumamente inválido. El juego no empieza recién, si hace dos semanas hubieran sacado Red Dead Online Beta, ok, entendemos que haya errores, recién empezó. Pero la beta fue sacada hace más de un año, dejó de ser beta a un online entre comillas completo y que tenga estos errores es muy decepcionante. No defiendan lo indefendible. En conclusión, fueron 6.9 gigabytes de intentar parchar el error de respawn de animales. Esperemos en esos gigabytes haya contenido que activen en estas semanas, ya saben, ropa, misiones o no sé, cualquier tipo de cosa estaría bien, porque si no es así, el juego tendrá un peso excesivo y solo por parches que no sirven al 100%. Un pequeño dato que se me estaba escapando es que estas actualizaciones solo las recibieron PlayStation 4 y Xbox One. No hablan nada acerca de PC, por lo que si tú eres de esa plataforma, por favor compártenos tus experiencias de Red Dead Online en relación a si ahí no tienen problemas con los animales, si tienen estos errores de pantalla de carga infinita. Ya saben, estaría muy agradecido si nos comparten esas experiencias, ya que yo no tengo acceso al juego en computadora y por ende no estoy al tanto de qué tan mal o qué tan bien vaya Red Dead en esa plataforma. Y bien, ¿qué opinan ustedes de todo esto? No olviden dejar sus opiniones y demás en la caja de los comentarios. Si el video les gustó o les respondió su duda, no olviden dejar ese pulgar arriba y a la par suscríbanse al canal, ya que me he dado cuenta que más de un 50% de espectadores miran el contenido pero no están suscritos, así que vamos, suscríbete que es gratis y me ayudarías como no te lo imaginas. A la par no olviden darse una vuelta por el canal, porque seguro que hay contenido que te servirá y muy probable te guste, ya que a veces hay algunos usuarios que me piden videos que ya se han subido con anterioridad, como por ejemplo guías para generar dinero, experiencia, que me grabe cazando algún fugitivo legendario, ese tipo de cosas ya se han subido, así que pues dense una vuelta. Acomodé varios videos en listas de reproducción, así que seguro les interesará. También antes de despedir el video, les mando un enorme saludo y agradecimiento a mi gente de Twitter y Facebook, que apoyan el contenido medio spam que subo ahí, más seguidores fieles como ustedes por favor. Y sin más que decir o añadir, nos veremos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!